Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola. Hola. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Bien. Hola, Mike, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Oh. Estoy preparando para esto. Me cuesta mucho ver aquí a Georgie. Me resulta incómodo y difícil. Quiero que todo salga excelente por Stacy, Zack. Él estará aquí mañana para la boda y no quiero que surja ningún drama. Entonces, me mantendré tranquila, ignorando a Georgie y haciendo lo mío sin permitir que nada me afecte. ¿Listo para la boda? ¿Para el gran día? Me confundo un poco que Georgie esté aquí porque no lo veía desde hacía mucho tiempo. Además, está rubio. Y me parece que perdió un poco de peso. Me parece bien que esté yendo al gimnasio y mostrando otro brillo después de la separación. Muy bien, chicos, tomen. Perfecto. Gracias. 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 Salud. Salud, Florian. Gracias por venir. A ti por invitarme. Iré a buscar más hielo. Disfruten el plan. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Honestamente, bien. Nada mal. ¿Te sientes entusiasmado? Estoy entusiasmado. Sí. Qué bien. La boda iba a ser en Miami. Sí, iba a ser en Miami. Pero será aquí porque Mike ya no puede viajar. Sí, es mejor porque aquí está casi toda la familia. Sí. Además, me entusiasma que Stacy tenga la boda de su sueño. ¿Stacy también lo está? Está muy entusiasmada de tener su momento mañana. Ah, qué bien. Sí. Gracias por venir. Francamente, no tengo a nadie cercano como tú. Estoy muy lejos de mi familia. Así que me pone feliz que venga Jorge. Jorge, me hace sentir que tengo a mi familia aquí. Mañana será un día hermoso. Hablamos con Daniel y está organizando todo. De hecho, creo que este lugar es más hermoso que el de Florida. ¿Estás bien, Aspen? Lo siento, es que no me gustan las abejas. Está bien. No, yo también le tengo miedo a las abejas. Todos tienen una fobia. Yo la tengo por las abejas. Tranquila, no fue nada. Ahora está sobre ti. No necesitamos abejas asesinas en la boda. Trae buena suerte, pero solo si no te pican. Ay, están ahí ahora. El otro día me escapé de las abejas. Intentaban meterse en mi pelo fuera de la casa de papá. ¡Ay, mi pelo! ¡Váyanse! Quédate quieta. Está bien. Seis, 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 seis. Basta. Está bien, aléjate. Iré a buscar la escoba. Ahora volvieron. ¿Me siguen? Sí, están siguiéndote. Es una señal. No sé qué va a pasar. Es un mal agurio de abejas. ¡Denia! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? Estoy muy confundida. Oh, oh, te quiero. Yo también. Te ves estupenda. ¿Te acuerdas? Hola, reina, ¿cómo estás? Hacia atrás. Un momento. ¡Wow! Me sorprendió ver a Georgie. No voy a mentir. Georgie está aquí porque sigue enamorado de Darcy. Y no hay otra explicación. Georgie es como un animal rescatado que se queda en el porche esperando su... 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 comida. Imagínate una boda doble. Oh, por favor. ¿Tú lo imaginas? No lo había pensado. Podrían haber celebrado una boda doble. No lo había pensado. No lo había pensado.